En la última década, la infraestructura hidráulica de Tabasco se desarrolló para proteger núcleos urbanos luego de la mayor inundación en la historia contemporánea que dejó a casi la mitad de Villahermosa bajo el agua a finales de octubre e inicios de noviembre en 2007. La cifra de afectados superó el millón en toda la entidad en ese entonces, con una población de 2 millones de habitantes, por lo cual miles de familias abandonaron sus casas para refugiarse en albergues habilitados en zonas altas o fuera del estado. Se levantaron muros de concreto en ambos costados del río Grijalva para evitar posibles desbordamientos hacia el centro de Villahermosa y hacia la populosa colonia Gaviotas, aunque hasta el momento no han sido puestos a prueba. El director del Instituto de Protección Civil, Jorge Mier y Terán, declaró que lo ocurrido hace 10 años no puede volver a pasar, por lo que se planea tener un centro de monitoreo que emita alertamientos de forma oportuna si hay lluvias en zonas urbanas o rurales o desbordamientos de ríos. El control de las inundaciones y la infraestructura de protección tienen sus limitaciones, por lo cual se necesita concientizar a la población sobre cómo actuar cuando se ve rebasada esa contención. Con información e imágenes de Jorge Almeida, corresponsal en Tabasco, Notimex.